Estoy alojado desde el lunes 20 en el Senar, donde entrenamos un poco, hice un poco de gimnasio. Después del día martes también estuvimos entrenando lo que es técnica, lo que es explosión, todo lo relacionado al giro. También hice gimnasio y ya el día miércoles estuve entrenando solamente lo que es lanzamiento. Ya dejé gimnasio, que salimos el día miércoles, eso de las dos y media por ahí, fuimos al aeroparque. Y de ahí nos vinimos para Paraguay. Estamos acá en Encarnación, en un hotel que se llama Artur, Artur Hotel se llama. Viajamos en un avión de las Fuerzas Armadas. El vuelo bastante lindo, hacía bastante, no viajaba en avión. Y la delegación está compuesta por 45 atletas de distintas pruebas. Viajé solo, viajé sin un entrenador que es Andro Otero. Estoy con el encargado de lanzamientos, que es un profe que se encarga de todos los alumnos que realizan lanzamientos. En la selección vino también un chico que hace lanzamientos. Yo creo que estoy tranquilo, estoy tranquilo. También estoy motivado, como que el estar acá también me siento más confiado. Obviamente, como a todos les gustaría estar en podio, pero si ya vuelvo con una marca arriba de 16, que ojalá que se me dé, ya como salga, ya volvería contento. Cuando me dijeron que iba a viajar a Paraguay a competir para representar a las elecciones, me re emocioné. Porque era algo que veníamos buscando con Sandro. Después en Nacional, que salieron esos 15 o 23, lo único que quería era llegar acá e intentar dar todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!